Muy preocupado porque no es el primer hecho, no es el primer acontecimiento. Hay una sucesión de cuestiones como las amenazas que la propia municipalidad ha sufrido de tener que evacuar permanentemente el edificio, los bancos, entidades comerciales. Una ola que preocupa sobre todo porque no se ha avanzado demasiado en el esclarecimiento. Uno recuerda que esto pasó en algunas otras épocas, en algún momento pasaba en las escuelas hasta que por ahí se descubrió y se cortó, pero nos preocupa. Ahora, esto, junto con lo que ocurrió en su momento en el local de La Cámpora, la amenaza a referentes mapuches hace algunos días, conforman un escenario que nos preocupa porque estamos llegando a los momentos del año en el que uno brinda por la paz, brinda por la fraternidad, aún en los tiempos difíciles que vivimos, y esto no contribuye a favorecer un clima como el que debemos respirar. Ojalá, he estado hablando con distintas autoridades, hoy vienen funcionarios nacionales a Bahía y vamos a tener una reunión, voy a recibir a alguno de ellos este mediodía, como para solicitar, como lo hice con el tema de La Cámpora, yo con el tema de La Cámpora hablé con la Ministra de Seguridad entonces, hablé con el número 2, hablé con el referente, me dijeron que para ello era muy importante esclarecerlo. Pero, bueno, lamentablemente quizá el no esclarecimiento de aquel hecho derive en que tengamos esto, por eso nos preocupa. ¿Qué opina con respecto al tema de la justicia? ¿Esta demora de resolver un caso y ya viene otro y se sigue perdiendo? Bueno, sabemos que los tiempos de la justicia a veces no son los que nosotros necesitamos, obviamente nos deja de preocupar porque de muchos años sé perfectamente que lo que no se esclarece en los 2, 3 días siguientes a un hecho es más difícil, es más difícil y ha pasado bastante y la verdad que no veo ningún avance respecto del tema de La Cámpora y ahora tenemos este. Es para preocuparse porque esta ciudad, nuestra ciudad, tiene historia de violencia, tiene historia de bombas, tiene historia de víctimas y bajo ningún punto de vista podemos permitirnos reeditar aunque sea una mínima parte de esa historia. ¿Va a reunirse con alguien de la justicia local? No, estoy esperando, soy muy respetuoso, tenemos contacto permanente con el fiscal interviniente por otros temas también, tenemos usurpaciones y demás, tenemos un buen diálogo, pero soy absolutamente respetuoso de sus tiempos y en el momento oportuno nos sentaremos.